San Isidro Vengo a tu altar San Cayetano Llego a esta voz con devoción Traigo en mi alma una plegaria Traigo en mis labios tu canción Quiero confiarte en mis problemas Quiero pedirte protección Vengo buscando tu consejo Vengo a llevar tu bendición Nuestro San Cayetano Modelo de hombre, balón de Dios Luis Pérez, el sacerdote El fiel ministro del Salvador Hola gente linda ¿Cómo están? Aquí estamos con una nueva edición del programa Quedate en casa junto a San Isidro Hoy estamos en un lugar totalmente diferente Que después ya vamos a saber por qué Así que tengan ustedes muy buenas tardes Y bienvenidos nuevamente Como verán hoy me acompañan seres creados por nuestro Señor Miren ese caballito de hermoso No pensaba que sean tan familiar Como verán hoy estoy solita Sin la compañía de Nahuel Nahuel está en un viaje Así que bueno Nahuel te mandamos un gran abrazo Y todos los éxitos para este viaje que has hecho Y hoy gente linda tenemos un programa muy, muy, muy lindo Vamos a presentar un video del Santo Cura de Ars Que ya saben que hace poquito Hemos festejado el día del sacerdote También nos acompañan nuestros amigos perrunos En esta tarde Y los señores productores y directores Que me están acompañando desde sus casas Y también vamos a tener la nota A nuestro querido párroco El padre Marcelo Agüero Que la hizo nuestro querido compañero El chino y este caballito me está mordiendo la ropa Y después tenemos la presentación De nuestro querido San Cayetano Patrono del trabajo Así que los dejo ahora con el video del Santo Cura de Ars San Juan María Vianney es también conocido como el Santo Cura de Ars Es el patrón de los sacerdotes Aunque estuvo a punto de abandonar el seminario Porque no conseguía aprender latín Superó las dificultades y se ordenó sacerdote Aunque no tenía grandes talentos Benedicto XVI lo puso como ejemplo Para todos los sacerdotes del mundo Durante el año sacerdotal de 2010 Porque cumplió fielmente su misión como sacerdote Llevar las personas a Cristo Se le conoce especialmente Por las horas que pasaba en el confesionario Y es que antes de morir Confesaba a más de 100.000 personas al año Murió el 4 de agosto de 1859 Hace ahora 152 años Y Pío XII lo proclamó santo en 1925 Y es que muy pocos podían imaginar Que el joven menos capacitado del seminario Y sacerdote de un pequeño pueblo de Francia Llegaría a ser santo Y sobre todo Un ejemplo para todos los sacerdotes del mundo Muy buenas tardes a todos ¿Sí? Tenemos el gusto, el placer De que hoy nos está acompañando El padre Marcelo Agüero El párroco de la parroquia San Isidro Labrador De nuestra ciudad ¿Sí? Buenas tardes padre ¿Cómo lo va? Buenas tardes Buenas tardes a toda la audiencia Especialmente a toda mi comunidad De San Isidro Labrador Buenas tardes ¿Qué tal padre? Este Durante esta semana El día martes Martes 4 Estuvimos Este La iglesia católica Celebra Si festeja El día del párroco El día del sacerdote ¿Sí? Quería Que nos cuente más o menos ¿Sí? Usted ¿Hace cuántos años que Que es sacerdote? Primeramente quisiera decirles que Los curas párroco Están bajo la protección de una manera especial Bajo la protección del cura de Aras Un sacerdote que se dedicó a la cura de Alma A la distribución de la De la gracia de Dios Y con sus oraciones Con sus mortificaciones Ofrecía mucho por su pueblo Por su comunidad Y en base a este ejemplo La iglesia lo asume Y lo pone como protector de todos los sacerdotes Para que siguiendo su ejemplo de entrega De servicio a la iglesia Podamos alcanzar también ese don tan preciado Que es la vida eterna Que es el reino de Dios Y en mi caso Yo hace 26 años Que soy sacerdote Que he tenido la gracia de Conocer al Padre José Isidre Basol Párroco del Corazón de Jesús En la ciudad de Tucumán Que él Que me dio la comunión Y que después Con su amor sacerdotal Con su amor religioso Me introdujo en la vida En la iglesia Silviendo Acompañándolo Descubriendo la vocación De tal manera Que este sacerdote Ha sido un ejemplo Para mí como sacerdote Y también Un ejemplo Como uno de los principales Defensores de la vida Especialmente En tiempos difíciles De nuestra patria José Isidre Basol Y él El que me ayudó Porque a los 14 años Me convirtió en monaguillo Y de ahí Y después Entré a formar parte De la fila De la acción católica Pero fundamentalmente En la liturgia De la iglesia Como managuillo Y eso Me fue Me fue realmente Introduciendo Ese amor a Dios Ese amor a la iglesia El servicio A la comunidad O sea que 26 años Vivido como sacerdote Y con intensidad Con un momento lindo Con un momento triste Con un momento lleno De gracia Con un momento De desolación Pero siempre Ayudado por el cura de Ar Ayudado por la Virgen Ayudado por la nación Del pueblo de Dios O sea una vida Completa Que lindo Que lindo Testimonio Padre Un gran testimonio De vida De su vocación De su servicio Al Dios Al Señor Seguro Con una muy fuerte vocación A María Sí Y todo esto Para la felicidad De la iglesia Si usted A ver Usted nos puede dar Un mensaje Para aquellos jóvenes Que están transitando Este discernimiento Vocacional Yo creo que lo importante Es Para ser sacerdote Hay que Amar Saber amar Madurar En el amor Y ese amor Que hay en el corazón Del ser humano Se ve Edificado Con el llamado De Dios A los distintos Estados de vida ¿No? Vida matrimonial Religioso Sacerdote Pero lo principal Es dejarse Amar por Dios Dejarse querer Por Dios Poner su confianza En el Que el te va a indicar El camino Con su signo Con su gracia Con su presencia De Cristo salvador Creo que lo importante Para ser sacerdote Hay que amar Amar profundamente La salvación De la persona Amar profundamente La iglesia Saber que no somos Perfectos Necesitamos El perdón de Dios Y que la vida Está hecha Para ser signo De salvación Signo de reconciliación Signo de perdón Por eso creo que El sacerdote es Como dice el cura Es el signo Del amor de Dios Entre nosotros ¿No? Así que yo creo que Para todo Toda persona Varón o mujer La primera vocación Es amar a Dios Y después Lo que el nos pide En la vocación específica La vida matrimonial La vida consagrada Pero amarlo Amarlo al Señor A Dios A través del prójimo A través de la obra Y realmente Hay un encuentro A su felicidad Ser sacerdote Es algo maravilloso Poder servir al Señor Poder brindar el amor Al Señor Poder brindar la gracia De Dios Yo creo que Los jóvenes Que sientan en su corazón Este llamado No No sientan miedo Por el contrario Tengan confianza Tengan fe Que el amor de Dios Los va a hacer trascender Cualquier dificultad Así que mi principal Llamado Es que sepan amar Aprendan a amar Y Dios En la escuela del Señor Es la mejor forma De llegar a esta perfección Bueno Muchas gracias Padre Por este gran mensaje Si Este Le damos las gracias Por acompañarnos Si Por su entrega A esta comunidad Parroquial Si Esperamos que Que lo sigamos Que Dios El Señor Y la Iglesia Siga disfrutando En muchos años más De su servicio Como sacerdote Yo quisiera también Aprovechar este momento Este trabajo Que ustedes están haciendo De comunicarnos Con la gente De ser fuente Entre la gente Y el misterio De la salvación Quisiera decirle A mi comunidad Quisiera decirle Que este tiempo Es un tiempo De gracia Para todos Es un tiempo De purificación Es un tiempo De entrega Es un tiempo De amor Entonces Tratemos De vivirlo así Como signo De esperanza De esperanza Para todo aquello Que nos vean Una esperanza Que va más allá De la enfermedad Y mucho más allá De la muerte ¿No? La esperanza La esperanza La presente La presente Y la eterna Así que los animo A que esa esperanza Crezca La transmita Como el trabajo De la buena noticia De Jesús De ella Muchísimas gracias Y que Dios los bendiga Muchas gracias Padre Gracias a ustedes Bueno gente linda Hermoso El video Del Santo Jura de Ars Realmente Un santazo Y hermosísima La nota A nuestro querido Payoco El Padre Marcelo Agüero Que le hizo El Chino Acá hoy Hay algo especial Estamos en una vieja casona En un lugar Que se llama El Ceibal Que está A dos kilómetros Tres kilómetros De la ciudad De Lule Esta vieja casona De la familia Berrebestia Tiene mucho que ver Con lo que hoy Vinimos a hacer Acá Y es presentarle Un poco La llegada De San Cayetano A este lugar El señor Julio Berrebestia Donó 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 un terreno Para que se pudiera Levantar La capilla De San Cayetano Hicimos una nota No nosotros Pero Le pedimos A la familia Berrebestia Si le Podían grabar Un video A la A la viuda De Don Julio Berrebestia Y la nota La hizo Su nieta Daniela Así que Vamos a dejarlo Con esta nota Mientras Miramos un poquito Esta vieja casona Que acogió A los sacerdotes Que venían A dar Las misas Y acogió A la llegada De San Cayetano Porque Porque era un momento Crítico Del país En la cual Los trabajadores Golondrinas Tenían Que venir A pelar caña Venían A los trabajos rurales Entonces se buscó El patronajo De nuestro querido San Cayetano Así que bueno Lo dejamos Con esta vieja casona Que acogió fraternalmente La llegada De San Cayetano Y después Nos vamos a dirigir A cómo está La capilla hoy Actualmente Abuela ¿Vos sabés por qué Es el patrono De la capilla San Cayetano? Y bueno Don Pedro Berribeiter El papá de mi esposo Este... Él 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 Es el que ha resuelto Que en ese lugar Como él era Este... Trabajador Y bueno Tenía su finca Ahí Y mucha gente Resolvió Este... Que se lo venere En ese lugar A San Cayetano Que es Que es el patrono Del trabajo Me imagino Que eso es Y de ahí quedó Y ya Mi esposo Julio Siguió con esa idea Y bueno Hasta el día de hoy Abuela ¿Vos te acordás De... Del inicio De la capilla? Bueno Mira Cuando yo Me he casado Con Julio Al frente De la casa Este... Por supuesto Mirando a la calle Había en construcción Dos piezas Con una linda galería La pieza bastante amplia Linda Y yo me acuerdo Que ahí Estaba Iba 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 Los curitas Yo pienso Que Julio Bueno Se preocupaba En buscar Que alguien vaya Porque Quien iba Siempre Era El padre Manuel Ballestero De eso me acuerdo Entonces Iba Los curitas Y ahí Este... Daban La misa Y el padre Sabía Reunir Así Siempre Poquita gente Porque Hasta que se lo... Se lo... Este... Podía reunir Porque no había Mucho... Mucho... Mucha población Y bueno... Y la población Y la población También que después Fue todo Fue la bolsa Que ya quedaba lejos Así que si era... Era bastante... Este... Este... No digo sacrificado ir Pero costaba Un poco de trabajo Reunir a la gente Y ahí había... A mí... El padre daba su... Su... Su charla... Su consejo... Conversaba con la gente... Daba una misa... Y bueno... Y se volvía... ¿En qué andaba el padre? ¿Recordás? No... El padre no... No tenía en qué andar... Julio... Este... Tenía que ir hasta el sulqui... Y... Está él... Seguramente... El padre... Me imagino... Que iba... A la parroquia de Lule... Y Julio se preocupaba... En ir a buscarlo en el sulqui... Claro... Entonces daba la misa... Se quedaba unos días... No, no, no... No, no, no... En esa época no... Ajá... En esa época... Más adelante sí... Cuando ya han empezado... Las... Las misiones... Ah... ¿Cómo es eso de las misiones? Y bueno... Este... Ya... Me imagino... Yo sí que Julio... Siempre estaba en contacto... Con el padre Ballestero... Y bueno... Y él le debe de haber dicho... Bueno... Había padre misionero... Y no sólo de la ciudad... De Tucumán... Sino... Yo me acuerdo la vez que ha ido... Un padre que... Que sabía ser de Salta... Me parece que se llamaba... Carlos el padre... Bueno... Y ya... Bueno... Este... Y Julio aceptó... Que vaya... Un padre misionero... Y bueno... El padre se tenía que quedar... Que se... Tenía que quedar a la novena... Siempre iban... Eh... Cerca de la fiesta de Cayetano... Vale decir... Para la novena de Cayetano... Y bueno... Y se quedaba en mi casa... Y ahí lo albergábamos nosotros... Le dábamos una pieza... Y ahí estaba con nosotros... Los nueve días... Y él salía... Salía... A distintas partes... Ahí... A la... Al Seibal... Al otro Seibal... A la Bolsa... A distintas poblaciones... Claro... Visitaba a las familias... Hacía la misión... Sí... Eso hacía... Sí... Y la capilla... ¿Cuándo se ha construido? Cómo ha sido eso? Y bueno... Este... Será entre el año... 55 y 65... Digamos así... Entre esos 10 años... Este... Julio... Donó... Un lotecito... A donde había una pieza... Ahí nomás cerca de la casa... Y ahí... Comenzó la capillita de San Cayetano... Y vos qué te acordás... Cómo era esa iglesia... Esa capilla del inicio... Y bueno... Bueno... Era una piecita... Era una piecita... Y después... Ya la gente comenzó a ir... Con más frecuencia... Ya este... Después más adelante... Que se funda la cooperativa... En el Seibal... Ya era... Que iba más gente... Todos los años... Para la zafra... Se llenaba de gente... El Seibal... Porque iban a la cosecha... No? Como ahora... Que ahora ya todo... Mecánico... Y no va nadie... Entonces... Entonces... Empezaron... Bueno... A donar... A... A poner la limona... De un... De poquito en poquito... Se... A arreglar esa pieza... Que ya no es nada... Nada... Ahora es una capilla hermosa... Claro... Y yo me acuerdo también... Tampoco sé decir... En qué año... Cuando... Julio... Y el padre... Este... Se... Se preocuparon... Porque vaya el obispo... Para... ¿Cómo te voy a decir? Para... Para entregarle... Darle la escritura... Entregarle... No sé... Deben haber hecho un acta... Eso yo no... Me acuerdo... Para... Para que ya sea todo de la... De la... De aquí... De la... De... ¿Cómo? De la diócesis... De Tucumán... Sí... Y se hacían... Desde el inicio... Los bautismos... Y las comuniones... ¿Cómo era eso? Pero sobre todo... Claro... Cuando era la fecha de Cayetano... Justo estábamos en Zafra... Y había de santiagueño... Y gente que iba a hacer a Zafra... Había casamiento... Había bautismo... Bueno... Se hacía la fiesta... Y bueno... Y ahí... Comenzó la iglesita a progresar... Y ahora está bella... La iglesita... La capillita está bella... Hermosa... Y la gente ya está acostumbrada a ir... A la... A la misa... A los días de Cayetano... De San Cayetano... Ya, ya... Abuela... Y hacen... Hacen el pesebre también, ¿no? A fin de año... Ah, sí... También... Para fin de año... ¿Eso lo hacían desde... Desde siempre... ¿Vos te acordás de eso? Bueno... Toda la vida cuando... Sí... Julio siempre lo ha hecho... Y bueno... Y ahora... En estos últimos tiempos... Como va a haber visto... Este... Eh... Como voy a decir... Que... La economía... Aquí en Tucumán... No está buena... Y todo... Las personas... Que dirigen... Que están al frente de la iglesia... Principalmente... La señora Cuca de González... Por supuesto... Que está... Este... Eh... La acompañan... La ayudan... Este... Otra señora también... Que son muy dispuestas... Y todo... Han... Han inaugurado... Un merendero... De ese merendero... Es madrina... Mi hija... María Elvira... María... Ella es la madrina... Entonces... Van varios chiquitos... Tanto de la bolsa... Como de... 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 De ahí del Ceibal... Y bueno... No... Ahora está... Hermoso... Tiene horno... Eléctrico... La señora... Este... Es muy organizada... Administra muy bien todo... Han hecho un baño... Pero todo muy lindo... Está muy bien... Muy linda la capillita... Y cuando es la fiesta de Cayetano... Se llena... Viene gente de todas partes... Vengo a tu altar San Cayetano... Lleno hasta vos con devoción... Traigo en mi alma... Una plegaria... Traigo en mis labios... Tu canción... Quiero confiarme en mis problemas... Quiero pedirte protección... Vengo buscando... Tu consejo... Gente linda... Ahora... Ya salimos de la vieja casona... La familia... La bestia... Y estamos... En lo que es la actualidad... La capilla de San Cayetano... Una hermosa capilla... Levantada con... A todo pulmón... Como se dice... Por este... El cariño de la gente... A esta... A esta advocación de San Cayetano... Patrono del trabajo... Así que ahora... Nuestro querido camarógrafo Roberto... Va a hacer... Una toma... De... La capilla... Que es... Como se encuentra... Actualmente... Vengo a tu altar San Cayetano... Vengo a tu altar San Cayetano... Llego hasta vos con devoción... Traigo en mi alma una plegaria... Traigo en mis labios tu canción... Quiero confiarte en mis problemas... Quiero pedirte protección... Vengo buscando tu consejo... Vengo a llevar tu bendición... Nuestro San Cayetano... Nuestro San Cayetano... Modelo de hombre... Barón de Dios... Viste el sacerdote... El fiel ministro del Salvador... En nuestra casa reina... Bueno gente linda... Estamos en el merendero... Que nos comentaba doña Dorita... Y acá estamos con dos integrantes de la comisión... La señora... Nora Díaz... Nora Díaz... Y la señora... Hilda González... Hilda González... Ellas nos estaban comentando... Que la capillita de San Cayetano... Va a cumplir 64 años... Y ahora ellas nos van a contar... Cómo surgió... Este merendero... Y bueno... La idea fue de... La señora... Rosana Rodríguez... Y este... Marina Maya... Un día... Antes de San Cayetano... Podríamos poner un merendero... Entonces... Nosotros decimos... Bueno... Fueron con notas... A Lule... A la municipalidad... Y de ahí... Nos dan los insumos... Para que nosotros trabajemos... Haciendo pan... Hacemos el mati... Y le damos un niño a la tarde... Y con... El sacrificio de todos... Creo que... Está terminado el merendero... Porque hace poquito... Que nos pusieron la red... Ah... Qué hermoso... Y... Esto lo hicieron... Con rifa... Sí... Todo... Domingos... También la gente ayudó... Puso mucho de su parte... Y bueno... Y así hemos conseguido... Tenemos heladera... Que también la hemos sacado... Hacía crédito... Y fuimos pagando... A todo pulmón... Como se dice... Y cuántos chicos... Más o menos... Vienen a merendar... O a compartir... Acá con ustedes... Y bueno... Son de... 14 chicos... Más o menos... Pero hay 10 que vienen más... Ah... Porque vienen... Este... Algunos de la bolsa... Y están... Ahí va el... De nosotros... Ahí va el chico... Entonces son como... 16... 17 chicos... Y ellos vienen frecuentemente... Todos los días... O vienen... Sí... Hay un grupito... Que viene todos los días... Ah... Hay un grupito... Como de 10 niños... Sí... 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 Estamos con el Padre Marcelo... Que es un buen pastor... Para nosotros... Que nos enseña... Nos dice... Las cosas... Y nosotros siempre estamos... Para ayudarlo a él... Y él nos ayuda a nosotros... Hermoso feedback... Entre el sacerdote... Sí... Y sus colaboradores... Más estrechos... Bueno... Le agradecemos... Esta pequeña nota... Y le agradecemos... Este... De la presencia... De estar acá... Y de recibirnos... No... Gracias a ustedes... Por venir... Porque la verdad... Que es la primera vez que... Que nos hacen esta nota... Y que nos conozcan... Nosotras otra vez... De Facebook... Una foto... Haciendo los logros... Que tenemos... Tenemos dos baños... Que hicimos también... Haciendo lotería... Haciendo lotería... Haciendo lotería... Bajando la bañil... Para que nos hagan... Dos baños también allá... Y tenemos uno acá... Para que es para el Padre... Y para los que estamos... O sea... Dos sanitarios... Más... Sanitario del Padre... Sanitario... Sí... Y bueno... El Señor siempre... Ve... Los corazones generosos... Sí... Y gracias... A todos los peregrinos que vienen... Que dejan un granito de arena... Todos los días... Todos los días... Entonces... De ahí... Nosotros sacamos... Para pagar la luz... Y bueno... Y cosas que nos hacen falta... Por ahí falta el pan... Para los chicos... Lo compramos nosotros... De la parte de la calle... Está hermoso... Muy lindo... Chicas... Muchísimas gracias... Y que el Señor... Siga bendiciendo... A través de San Cayetano... Esta hermosa comunidad... Muchas gracias... Vengo a tu altar... San Cayetano... Llego a esta voz... Con devoción... Traigo en mi alma... Una plegaria... Traigo en mis labios... Tu canción... Quiero confiarme... Muy buenas tardes... Querida audiencia... Una vez más... Es un placer... Para nosotros... Compartir... Esta tarde... Con ustedes... Si... Esta tarde... De lo mismo... Quien les habla... Marcelo Oliva... Popularmente... Conocido... Como Chino... Y quien la acompaña... Y quien está a mi derecha... La hablabante... Profesora... Priscila Mieja... ¿Cómo está por ahí? ¿Cómo está? Buenas tardes... Muy buenas tardes... A todas las personas... Que nos ven... La verdad... Una tarde... Lindísima... Si... Nada más que estamos... Un poquito incómodos... Por el barrio... Pero bueno... Hay que cumplir con... El incómodo... Protocolos... Con todas estas medidas... Que hay que tener... Para... Cuidarnos... Cuidarnos... Nosotros... Cuidarnos... Entre todos... Pris... Saben que... La Iglesia Católica... Durante este mes... De Agosto... La Iglesia... Tiene varias... Celebraciones... Una de esas... Es... El... Quince... De... Agosto... Que vamos a celebrar... Vamos a tener la fiesta... De la Asunción... De la Virgen María... En Cuerpo... Y Arma... A los Cielos... Ese mismo día... Es el día... De San Tarcicio... San Tarcicio... Es el patrón... De los aspirantes... De la Asunción... Y seguramente... En el próximo programa... Vamos a tener... Un... Una recena histórica... Vamos a contar un poquito de... Quien fue... San Tarcicio... Y ese mismo día... Se celebra... El día de la Virgen de... Ucurpiña... Que es patrona... Del país... De Bolivia... Y no sé si vos sabés... Acá... Hay una devoción... De la Virgen de Ucurpiña... De nuestros... Eh... Hermanos... Bolivianos... Si... Y tienen una puntita... En... Reducción... Si... Otra cosa... El día... El día... El día de ayer... El día sábado 8... Si... Empezó... La fase... Procesana... Del proceso... De beatificación... De una Tucumana... O sea... Que vamos a tener... Una santa Tucumana... Si... La verdad... Es interesante... Se llama... Hermina... Paz de Gallo... Quien era ella... Era una mujer... Si... Que se casó... Tuvo hijos... Y luego... Se consagró... A la misma religiosa... Esa fue... Quien fundó... Si... Las hermanas... Dominicas... Del santísimo nombre... De Jesús... Las Dominicas... Tucumanas... Como quien... Como todos las conocen... Si... Así que vamos a tener... Una santa Tucumana... Si... Muy bien... Como nosotros siempre... Hacemos la parte de noticia... Bueno... Hicimos un flash... Así nada más... De esto... De las fiestas... Durante el mes de agosto... Pero yo... Con esta cara... De que ser... De pan a botas... Que puedo tener... Le voy a... Compartir una noticia... Que no es... Muy buena... Si... Que es una mala noticia... Y es... Que ahora... Las celebraciones... De la... De las misas... Se vuelven... A celebrar... Sin la presencia... De los fieles... Si... Es tristísimo... En esto... Bueno... Tenemos que tener... Un poquito de paciencia... Hasta que volvamos... A la normalidad... Por ahora... Tenemos que... Seguir cumpliendo... El protocolo... Del distanciamiento... Del aislamiento... Y toda la medida... Que nos... Eh... Recomienda... Que nos... Sugieren... Los profesionales... De la salud... Para que podamos... Cuidarnos... Entre todos... Pero... Sabes que... Yo tengo una buena noticia... Para vos... A ver... Que las misas... Si van a ser... Transmitidas... Por nuestras redes sociales... Por Facebook... Por Parroquias San Isidro... El abrador principal... Que es la página de nosotros... Por Youtube... Dules Parroquias San Isidro... O por Instagram también... Parroquia.san.isidro... Los días sábados... Van a ser transmitidas... A las 18 y 30 horas... Y los días domingos... A las 9 horas... Así que... Buenísimo... Tenemos esa buena... Y esa chance... De seguir a las misas... A través de las redes sociales... A través de la pantalla... Así es... También te puedo un poquito... Sobre... Los bautismos... Y los casamientos... Los bautismos... Siguen realizándose... Los días domingos... Van a ser de parroquial... Y... Para sacar... O sea... Incribirse... Y sacar turno... Pueden llegarse... Por secretaría... Parroquial... A horas 18... Al igual... Que los casamientos... También deben dirigirse... Acá... A secretaría... Los días viernes... Justamente... A partir de horas 18... Muy bien... Pri... Que buenísimas noticias... Que se puedan... Vivir... Celebrar estos sacramentos... ¿Si? ¿Sabes Pri... El día de ayer... Fue el día... Se conmemoró el día... Del sí... A las dos días... Y yo... Recordé... Que hace un par de años... En el año pasado... Hubo una marcha... Multitudinaria... Muy linda... En la ciudad de Moles... Donde dijimos... Nosotros... Con la iglesia... Como comunidad... Le dijimos... Sí... A la vida... Y fue tan emotivo... ¿Si? ¿Por qué? Porque no somos participados... Nosotros... Los católicos... Los de la iglesia... Los de la comunidad... Los de la izquierda... Sino que habían... Participado... Los distintos cremos... En distintas iglesias... Evangelicas... Y cristianas... Se sumaron... En esta marcha... Si... La verdad... Es que... Yo recuerdo ese momento... Porque yo andaba ahí... Implando globos... La verdad... Una marcha... Sensacional... Eh... Llena de gente... Pasamos por diferentes... Este... Partes de acá... Del lunes... Y la verdad... Este... Cada... Este... Institución... Iba preparando... Momentos... En diferentes partes... De... De esta marcha... Incluso... Lo más emocionante... Que a mí me tocó... El alma... Fue cuando llegamos... A la parte... Del hospital... De lunes... Este... Pusieron una camilla... Hicieron acostar... A... A una persona... Que estaba embarazada... Hicieron... Este... Pusieron... En su panza... Para que se pueda sentir... Los latidos... La verdad... Esa parte... Fue una de las mejores... Para mí... Así que... Genial... Fue muy emotivo... Me imagino que... Los lagrimones... Como caían a todos... Así es... Sí... Recuerdo que ese día... Cuando llegamos acá... En la plaza... En la plaza... También hubo organizaciones... Por parte de instituciones... Y una de las chicas... Y una de las chicas... Y que pertenece... A la iglesia evangélica... Tanto un tema maravilloso... Y estando... Con las manos... En la plaza... Cuando llegas a la vida... La verdad... Qué sensacional... Y es verdad... Mira... Pienso que da escalofríos... Porque... Genial... 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 Bueno... Ya para despedirnos... ¿Sí? Este... Queremos agradecerles... A todos... Por la banda de siempre... Por... Eh... Compartir esta tarde... ¿Sí? Junto a nosotros... Le damos gracias a Miki... A toda la producción... A Roberto... Nuestro camarógrafo... Sí... A Claudia... Doctora... A Nahua... Que no puede estar ahora... Porque... No... Este muchacho... Siempre... Por el mundo... ¿Sí? Esa es... Pues responsable... Desde hoy... Así que... Un saludo muy grande... A Nahua... A Nancy... A su mamá también... Bueno... Ya para... Despedirnos... Lo dejamos... Con un videito... Para... Llevar esta marcha... Que fue... En el 2018... Si... Si... En el 2018... Si... Espero que lo disfruten... Una vez más... Muchas gracias... Chao Pri... Adiós... Te tomo de sorpresa... Pues no lo esperaba... Un buen paso que dicen... Tu mal procede... Y ahora piensas... Quedarte callada... O dejar que los días... Te claren... Lo que encierras... Dentro... De ti... Lo que ha pasado contigo... Ha pasado... Con otras... Y solo debes tener... Confianza y valor... Levántate... Levántate... No te aflijas... No le quites valor... A tu vida... Que cada tropiezo en la vida... Te enseñe a creer... No digas no... Todavía no has visto su cara... Escucha su corazón... Sus latidos declaran tu amor... No lo dejes morir... Tan tierno y pequeño... Que tal vez cuando nazca... Seguro se parezca a ti... Cada paso en la vida... Es otra oportunidad... Que nos otrorga el supremo... Para poder alcanzar... No callarse... Nos fue de las manos... Que todavía esto no ha terminado... Que no importa lo que el mundo diga... Hay que continuar... Hay que continuar... No digas no... Todavía no has visto su cara... Escucha su corazón... Sus latidos declaran tu amor... No lo dejes morir... Tan tierno y pequeño... Bueno gente linda... Vamos cerrando el programa... Gracias... Chino y Priscila... Por las noticias... Y por la hermosa nota... Al padre... Marcelo Agüero... Nuestro querido padre... Y bueno... Estábamos esperando... La llegada de... San Cayetano Peregrino... Pero bueno... Parece que todavía... No lo quiero traer... Así que bueno... Cuando vamos cerrando el programa... Le damos gracias... A la comisión... Presente... De San Cayetano... Y nosotros... Hemos tomado... Una pequeña... En el merendero... De San Cayetano... Con pan amasado... Mate cocido... Y bueno... Chúcar... Nos quedaba otra... Nosotros... Que tomamos con chúcar... Y no con azúcar... Y bueno... Gente linda... Yo... Te quiero... Te pedir... Con algo que a mí me impactó... De Doña Adolfita... Que es... La familiaridad... Con la que lo trata... A San Cayetano... Me encantó... Esa... Familiaridad... Esa... Ese contacto... Con el santo... Como si fuese... Un gran amigo... Ella dice... La fiesta de Cayetano... Hermoso... Me encantaría... Que el Señor me bendiga... Con esta... Con esta... Esencia... De poder tratar... A un santo... Como un amigo... Cayetano... Así que bueno... Gente linda... Les dejamos... La bendición... De nuestro querido... Con el Padre... Marcelo Abuelo... Nos recordamos... Que están cada uno... De ustedes... Impuestos... En la Santa Misa... En el Sacrificio... Del altar... Queremos darles... Gracias... A esta... Hermosa Comisión... Que trabaja... Para el bien... Del pueblo de Dios... Que tengan ustedes... Buenas tardes... Nos estamos viendo... Muy pronto... Que hubiese pasado... Si ellos hubiese dicho que no... O ignorado... O dilatado... El anuncio... De tu ángel... De amor... En cambio... Creyó... En tu palabra... Y se hizo... Tu esclava... En un acto... Perfecto... Y de fe... Y hoy... Quiero ser... Como ella... Y amarte... Aunque duela... Las espinas... Y el camino... De la cruz... Dame la fe... Señor... La fe... De María... Para decirte... Sí... Oh... Sí... Un sí... Sin medida... Dame la fe... Señor... Señor... La fe de María... Para renunciar... a mí, a mí, y entregarte mi vida. Aunque traspasaron con una espada su corazón, y su alma lloró, el dolor de sus heridas, a los pies del madero se quedó, y hoy ella es nuestra reina y señora, y tú nos incorporas a tu eterna familia de amor, y yo en tu amor quiero permanecer postrado a tus pies, es lo único que un día llevaré, dame la fe, Señor, Señor, la fe de María, para decirte sí o sí, un sí sin medida, dame la fe, Señor, Señor, la fe de María, para renunciar a mí, a mí, y entregarte mi vida.